Contra la seguridad de Bogotá debería que cuando uno como ciudadano denuncie estos hechos de bandas, de ciertas cosas malas, que la policía tenga una herramienta que no necesariamente lo vomitan a uno, sino que ellos tengan otras herramientas para que les puedo decir de las bandas y todas esas cosas sin poner en peligro uno su vida.